La historia de hoy es la de una mujer que persiguió su derecho de vivir como tal a pesar de haber nacido biológicamente como un hombre. Es un caso de transexualismo en nuestro país que en su momento fue un escándalo por considerarse uno de los primeros. Esta es la historia de Armando Palomo, Libertad. De pequeño estudió en una escuela de hermanos maristas, en donde nació su amor por el arte y la actuación. Posteriormente estudió teatro en La Anda y en la escuela Andrés Soler. Conoce y practica el método Lee Strasberg. En 1982 inició su carrera profesional con la Compañía Nacional de Teatro con la obra El Alcalde de Salamea. En ese mismo año, como cantante, Armando Palomo participó en La Voz del Heraldo. En 1983 participó en el concurso Valores Bacardí. En 1984 fue invitado a la Hora de los Aficionados. En 1990, por segunda ocasión, estuvo presente en La Voz del Heraldo. En 1994 estuvo dos años en Venezuela, en donde llevó el papel protagónico en dos telenovelas. Participó en diversas obras, como Contra Danza, Mi Vida es Mi Vida, Hello Dolly, Cada Quien Su Vida y El Eclipse. Además, logró grandes personajes en telenovelas, como Rosa Salvaje, Juana Iris, La Pícara Soñadora, Más Allá del Puente y Alondra. Realizó protagónicos en producciones venezolanas, como Coppelia y Entrega Total. Ha participado en casi 20 obras teatrales, incluyendo Aventurera, en la que realizó el papel de Bugambilia. También ha hecho más de una docena de telenovelas y varias películas. En su vida personal, Armando Palomo fue pareja de la actriz Margarita Isabel de 1985 a 1997. Al término de esta relación es cuando le ofrecen un papel en la exitosa obra de teatro Aventurera. El papel era Bugambilia. Y es entonces cuando el lado femenino de Armando Palomo ve la luz pública como libertad. Al estar representando a Bugambilia, Armando Palomo empieza a aparecer fuera del escenario, ya vestida y maquillada como mujer, presentándose con el nombre de Jacqueline Aristegui Suárez. En ese momento, tanto Carmen Salinas como productora y Armando Palomo, ya como Jacqueline, empezaban a explicar a la prensa que, dada la intensidad de su papel como Bugambilia, vivía como mujer fuera de los escenarios. Sin embargo, lo que podía ser un rumor se fue intensificando, cuando al intentar viajar en líneas aéreas presentó una credencial falsa bajo el nombre de Jacqueline Aristegui. El 24 de abril del 2004 fue detenida Jacqueline Libertad, cuyo nombre legal era todavía Armando Palomo, supuestamente por posesión de cocaína y llevada al reclusorio femenil Oriente. El actor, quien en teoría ya había cambiado de sexo, fue detenido en la delegación Azcapotzalco por elementos de la AFI. Sin embargo, también se le imputó que se ostentaba una identificación falsa, por llamarse Jacqueline Libertad. En el 2003, los productores comienzan a reconocer a Libertad como actriz y le empiezan a dar incluso escenas de besos con actores del sexo masculino. En el 2004, Armando Palomo, ya con el nombre artístico de Libertad, ofrece un concierto en la ciudad de Chihuahua para recaudar fondos que destinará a la operación de las piernas que necesitaba realizarse María Raquenel Portillo, María Boquitas, que en ese momento se encontraba en la cárcel. Libertad dijo que lo hacía principalmente porque ya sabía lo que se sentía estar en la cárcel y que nadie haga nada por ayudarle. En el 2005, Armando Palomo, en su personalidad de Libertad, interpreta el papel de Laisa en la telenovela Los Sánchez. Hoy, ya han pasado más de 15 años desde que Armando Palomo se aceptó como mujer y vio la luz pública Libertad durante la obra aventurera. Pero, ¿cómo es su vida ahora? Desde entonces, quien fuera un actor y cantante mexicano muy famoso en los ochentas, ha declarado muy poco sobre su vida privada. Ahora, ha dado a conocer los motivos por los que Libertad decidió retirarse del medio artístico. Cuando yo hice este cambio, me prometí una cosa. No ir a los programas sensacionalistas a decir cómo sufría antes, o a externar dramatismo, como pobre de mí, o estoy arrepentida. Nada de eso. Para mí, esta no es la única vida que voy a vivir. Esas son mis creencias, expuso. En cuanto a la apertura de las políticas mexicanas con respecto a la diversidad sexual, no quiso opinar nada, pues dijo no ser la vocera ni rescatista de nadie, y que todo lo que le interesa es hacer teatro y cuidar a los animales. Estuvo a punto de ser dirigida por Pedro Almodóvar. Cacareamos un huevo que nunca se puso. Espero estar cerca de algún grande director. Indicó Libertad, que por ahora se dedica al adiestramiento canino. En su vida íntima, es una mujer lesbiana y vive con su pareja apaciblemente. Sus apariciones en telenovelas y series han sido muy escasas. No así, su compromiso como activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Me llamaban luz cuando era oscuridad, otros me llamaron blanca y no lo soy. Caridad nunca lo he sido, esperanza no, yo tengo fe. Rosa o margarita, no tengo ni su aroma ni sus colores. María significa mar y yo soy tierra. Paloma pudiera ser, paloma quisiera ser para alcanzar el cielo. Entonces, ¿cómo te puedo llamar? Por mi nombre. Mi nombre es Libertad.